¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo lo sabes? Le conozco por el blog de su día a día. Ya sabes, fiestas en barcos, fiestas en Louis Vuitton, medicinas con políticos, sesiones de lujos, jet privado, ese tipo de cosas. Nos ha venido de perlas para hilar datos. Deberías tener cuidado con lo que subes a las redes, sobre todo si tu padre ejerce un puesto público. Parece que es la misma chacana de antes. Creo que estamos dando vueltas en círculo. Sus espíritus, estimados viajeros, están ligados por la muerte de un hombre. Tukwimi, Rikurish Kakarka. Ustedes lo saben. Las noticias. ¿Y o qué sé? Mi padre. Es el ministro acusado de corrupción. Últimamente no hay día que no ha salido en la prensa, ¿ah? No tiene por qué decirme esas cosas. A mí ni me interesa. Debe ser complicado cuando te acusan de algo y... tienes un miembro de la familia, ¿ah? Hemos destrozado la carrera de un hombre. Un hombre corrupto. Muchas de las noticias eran falsas y lo sabías. Utilizamos a su hijo. Su hijo es de un inconsciente. ¿A quién se le ocurre subir toda esa información a las redes? ¿Qué utilizaste? ¿Sabías que lo haría? No había otra manera. No había forma de controlarlo. Un chico es un ingenuo. ¿Y si le ofreciésemos algo de dinero? No es dinero lo que quiere. Ya lo intenté. Estamos dando vueltas. ¿Difundir información privada y robada de manera sutil? Sí, quizá. Pero tú eres el que me pasa la información. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del que vende armas o de quién las utiliza? Eso vamos a la par. Si no se vendiesen las armas, no se utilizarían. Yo solo hago mi trabajo. ¿Qué piensa usted de mí, papá? Me cae mal. Si a eso te refieres. Me alegra todo lo que le está pasando. No es nada personal. Lo siento por ti. Son intereses. Otro tipo de intereses. Nos destrozaron. A mí y a mi familia. No podemos salir de casa. Así. O sea, estamos acosados. Así es. Solidaridad con la familia. ¿Qué ha sido eso? Apenas lo vi, tal vez. No soporto este calor. Estoy mareado. Intenta descansar un poco. Veo todo plano. Cierra mis ojos. Me pica. Solo este calor asfixiante. La imagen de su chico. Que viene, que se me va. No sé si lo estoy soñando. Si es adentro o afuera. Te lo utilizaste. Para tener que cargar con eso siempre. Solo le di la imagen manipulada. Él empezó a decir cosas. A dar datos que nunca debía haber. ¡Ah! ¡Mierda! Este mamá dio los datos que no debió haber dado. Si no hubiera sido yo, hubiera sido quien quiera. El chico es un ingenuo. Solo le tiré el anzuelo. Opulsivo. Somos. Fuiste muy rápida difundiendo la información. Y aquí en la mano hay, Mikaika. Caesó con los papás, mi hija. Y aquí y aquí. Hablamos informativo dando más detalles de la noticia del día. Tras el escándalo de corrupción en que se ha visto involucrado, el cuerpo del ministro de Fomento ha sido encontrado esta mañana en la Hacienda Familiar. Todo parece indicar que se trata de un suicidio. ¿De qué se trata todo esto? ¿Ah? ¿Me quieren joder? ¿Me quieren joder la vida? ¡Ey! ¡Ey, señor! ¡Señor, dé la vuelta! ¡Señor! ¡Chucha! Tendrás que explicarle todo eso a él ahora. Yo no pienso hacerlo. No pienso salvarte una vez más. Tengo que traerle a qué. El señor Owen es un personaje de ficción. ¿Te suena? Diez desconocidos son reunidos en una mansión por un tal señor Owen. Tras su primera cena y sin haber conocido aún a su anfitrión. Los diez desconocidos son acusados en el intunegrado sin haber cometido un crimen. Uno a uno se dan asesinados sin motivo aparente. ¿Qué está intentando hacer? ¿Asustarme? No. Claro que no. Solo intento resolver el acertijo. ¿Qué acertijo? La relación que puede existir entre nosotros. ¿Tiene que haber alguna relación entre nosotros tres? Tú no sabes quién soy. Pero yo sí sé quién eres tú. Conozco a tu padre. Le ha pasado algo terrible. Debes saberlo. Nosotros... Se nos fue de las manos. Y te juro que yo no quise llegar tan lejos. ¿Qué insinúa? ¿Qué me está diciendo? Yo soy la periodista que comenzó a difundir la foto de tu padre con la modelo. Una foto manipulada. Había intereses políticos. Es como si te estuvieses martillando la cabeza. Cada vez es peor. ¿No tienes miedo? ¿Miedo? ¿De qué? De quedarnos aquí. Atrapados para siempre. Tuve miedo antes. Ahora ya no. Quise hacer una oportunidad para poner en orden nuestra vida. Hemos hecho daño a demasiadas personas. Pero ¿por qué nosotros? No hemos sido los únicos. Porque hacerlo no nos genera ningún problema de conciencia. A ver. A ver. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y lo lamento muchacho, pero las cosas funcionan así. Imagino que por eso estamos aquí, para entender. Tú solo fuiste una víctima. Fuiste muy ingenuo. Te puedes salvar. Vete. Fuiste muy ingenuo. Fuiste muy ingenuo. Fuiste muy ingenuo. Fuiste muy ingenuo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.